No se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marcar, será Seguir nuestra soledad, si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana leye el sol No sombras más, quizás mañana nuestro llanto Y si me dices que tu amor me esperará, entre la luz de Vicente volvulará Y volveré, como un ave que retorne a su unidad Por esa paz, que siempre, siempre tú me das, que tú me das No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que Vicente volvulará Y volveré, como un ave que retorne a su unidad Por esa paz, que siempre, siempre me das, que tú me das Y volveré, a tus brazos caeré, las estrellas brillarán Y nuestro amor renacerá Maestro, lo pusieron rojo, ¿eh? Gracias 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 Gracias